Luego de que haya salido la noticia sobre el señalamiento que las autoridades han hecho hacia Gloria Trevi y su esposo, pues ellos hablan sobre este escándalo y de esto te voy a estar platicando a continuación en Famous Close Up. Gloria Trevi ya respondió y ella asegura que es fuente de trabajo, pero en realidad todavía ninguno de los dos ha dicho nada al respecto. Pero el mismo Armando durante una entrevista que tuvo con Gustavo Adolfo comentaría que todo lo que se ha dicho no es cierto, ya que ellos sí pagan sus impuestos en Estados Unidos. Además, él daría a conocer que debido a que ellos viven es allí, por lo que tienen que pagar impuestos es en Estados Unidos y no en México como se dice. Por este motivo Armando diría que no es cierto que haya comenzado una investigación hacia ellos. Por otra parte, Gloria también hablaría sobre este acontecimiento, este gran escándalo donde ella está incluida. Lo que comentan es que a pesar de todo, parece que este asunto no le está dando tanta importancia porque según ella está muy segura de lo que está pasando. Y fue por medio de su red social de TikTok donde Gloria hizo un pequeño baile que está de moda en la aplicación y allí algunos usuarios aprovecharon el momento para realizar preguntas y ella contestaba, por lo que respondió a todo lo que se dice de ella y hasta de los inconvenientes que ha tenido con las autoridades en el pasado. Allí le preguntaron que si estaba siendo investigada por las autoridades debido a que no estaba pagando por completo los impuestos, pero ella expresaría que no, que ella es fuente de trabajo. Y al parecer los usuarios se tomaron el tiempo como que para hacerle este tipo de preguntas y ella les respondía lo que todos querían escuchar. Así que Gloria Trevi parece y se ve que está muy tranquila frente a todo esto, al igual que su esposo. Pero como siempre he dicho, si algo pasa en este mundo siempre va a salir a la luz, así que puedes decir mil veces que no, pero al final siempre saldrá la verdad y si hay algo que no es bueno, tendremos que dar cuenta. Si te gustó nuestro video del día, no te vayas sin dejarnos un like. Si es primera vez que pasas por el canal, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todos y cada uno de nuestras notificaciones. Subimos contenido todos los días y síguenos también en la red social de Facebook. Esto fue Famous Closeup, gracias por llegar hasta el final, nos vemos en el próximo video.